Muy buenas noches nuestros amigos, las cámaras de Manaclar Televisión nos trasladamos hasta Salinas, este hotel que nos representa también a nivel turístico para toda la provincia de Peravia y la zona sur del país. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque a través del Ministerio de la Presidencia de Interior y Policía han estado tratando de regular estas famosas fiestas de playas y para mala suerte de estas fiestas tan emblemáticas del Hotel de Salinas, pues los empresarios vanilejos que hacen esta fiesta todos los años, pues cayeron todos en el mismo saco. Entonces estamos aquí en este hermoso hotel y vamos a conversar con Joel Blandino, quien es el vocero para estas festividades y le agradecemos de antemano que está llegando de Santo Domingo en estos momentos con las informaciones que toda la gente que se ha sido a esta fiesta debe saber esta noche. Joel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias, ¿cómo estás? Todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos todo este proceso, ¿cómo cae esta fiesta? En lo que no tiene nada que ver con lo que pasa en las terrenas y en otras playas del país. Bueno, fíjate, nosotros tenemos aproximadamente, bueno, el Hotel Salinas tiene aproximadamente 25, 30 años haciendo estas fiestas año por año. Se pararon en algunas ocasiones por unos años, el tema de la pandemia también. Cuando retomamos en el 2021, 2022, empezamos a volver a retomar la tradición y nunca habíamos tenido ningún percance o ninguna limitación con hacer estas fiestas. Y en este año nos enteramos, justamente ayer, de que teníamos este problema encima, ya con nosotros con un montaje de aproximadamente, un gasto general de aproximadamente 13 millones de pesos y tuvimos que movernos, hicimos nuestra roda de prensa en Santo Domingo, en conjunto con Punto Music y otras personas que están haciendo eventos a nivel nacional y llegamos a un acuerdo con presidencia de ir a ver al ministro Joel Santos y nos recibió el ministro Joel Santos en conjunto con el ministro Chubásquez y ahí sostuvimos esa reunión y después volvimos a tener otra reunión con ya otras personalidades más del gobierno, llámese el comandante general Agustín Morillo, que es el comandante de la Armada, estaba presente también el viceministro José Reyes de Medio Ambiente, estuvo presente nuestro director nacional del COBA, José Elias Paulino, Chubásquez y toda la comisión que hicimos el eco ayer en los medios de noticias, de que nos sentíamos un poco atropellados ya que no sabíamos ni teníamos ningún tipo de información acerca de por qué se estaban restringiendo, en este caso yo nunca prohibieron, sino que restringieron y no nos notificaron. Hoy fuimos a Palacio y fuimos al Ministerio de Interior y Policía y ahí nos dieron ya las informaciones acerca del lugar. Ok, ¿y qué tipo de notificación o especificación argumentan las autoridades para que la fiesta continúe, que no tiene nada que ver con los desórdenes que se hacen en otros lugares? Bueno, como dijiste al principio, entramos, lamentablemente entramos todos en la misma tómbola, ahí en conjunto con la fiesta de Juan Dolio, la fiesta de Puerto Plata, la fiesta de Pedernales, también había una fiesta de Pedernales en Samaná. Todos ellos lo que hicimos fue que nos reunimos con el ministro y ahí nos explicó cuáles eran las pautas a seguir. Las pautas a seguir son las siguientes, de que no se quiere, en pocas palabras, un teteo en playa, por el mismo desorden que ha ocurrido en años anteriores en diferentes partes del país, entonces por eso es que entramos todos en la misma tómbola. Él quedó también, quedó con nosotros, de que no se iba a hacer nada en playa, ninguna actividad en playa. En este caso, nosotros que estamos en un hotel privado, no nos afecta al 100%, y tomando en cuenta las medidas de seguridad, que tenemos que poner barandillas para no tener acceso a la playa, tenemos que contar con un amplio dispositivo de seguridad aquí en el hotel, que tuvimos que contratar extra para llegar a estos acuerdos. El tema de Juan Dolio, también tuvieron que moverse de la playa, moverse hacia adentro, hacia el pueblo de Juan Dolio. El tema de Puerto Plata y de Playa Popi, la gente de Playa Popi tuvieron que moverse al anfiteatro de Puerto Plata. O sea, que hubieron algunos cambios. Entonces, las fiestas, las fiestas de Salina del fin de semana, ahora cuéntanos de la cartelera. Veo que hay un dispositivo de seguridad súper, súper, súper mega grande ya esta noche en el Hotel de Salina. Entonces, cuéntanos, ustedes como tal, ¿qué van a presentar de cartelera para que la gente sepa cómo disfrutar y cómo venir a pasarla bien aquí a Salina? Bueno, nosotros tenemos una amplia cartelera de artistas nacionales e internacionales. Tenemos a DJ Adoni, que viene, viene Nene La Menaza, viene Secreto, Don Miguelo, viene también Donati, creo que así se llama el artista. Yo soy mucho, mucho de Don Miguelo. Y Luis Miguel de la Marga, porque quisimos también mostrar un poco de, o sea, diversificar, no solo enfocarnos a un solo género. Y en el caso del Super Don Miguelo, que es un artista completo, tiene variedad de música. Joel, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes hacer esta estructura de agenda y de montar este evento? Esto nos toma varios meses. Yo estoy hablando con artistas, pautando fechas, convocando desde agosto del año pasado. Requieren, buscando la permisología, que las tenemos todas. Tenemos la permisología del ayuntamiento, planeamiento urbano, gobernación, medio ambiente, la armada. Tenemos todo nuestro permiso en orden. Porque realmente es una fiesta, como tú lo habías mencionado, es una fiesta de más de 25 años, que se celebra permanentemente aquí en el Hotel de Salinas y que nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente. Y que nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente. Eso hay que aclararlo, de que en este hotel, los años anteriores, nunca había pasado ningún percance así de muerte, gracias a Dios, ni de ahogamientos en el caso de la playa. Recuerda que hace unos años atrás, cuando la tenía Tomasoto, se utilizaba la playa y como eran eventos de día. Pero en este caso es un evento privado, un evento que va a tener un cover, que no todo el mundo, como en el caso de otros sitios aquí en la República Dominicana, que tienen acceso libre de todas las personas que entran y salen. En este caso no tenemos un dispositivo de seguridad, como te expliqué. Y también tenemos una entrada y la seguridad chequeando también de que no haya armas de fuego ni armas blancas. Y hay que decir que a estas fiestas, las féminas, vienen demasiado bien ataviadas para meterse en el agua. No, y que vienen con una producción hecha, así es, así es. Con unos outfits que nada tiene que ver con agua. Tenemos el hotel a su full capacidad completa, full. Tenemos personas que vienen desde Estados Unidos, personas que vienen desde Madrid, de Barcelona. Entonces, dinamizamos un poco la economía aquí en la región. Y todo lo que tenga habitación en la zona de Salina, Caldera, Matanza, todo debe estar full. Te reto a que encuentres una habitación en Salina hoy día, a esta hora del día, a esta hora o mañana. Te reto. Gracias, Joel. Yo quiero convidar a Joel para que el lunes pasemos balance. Madaclar Televisión te va a dar mucho seguimiento. Y quizás vengamos por aquí a hacer algunas imágenes. Y para que la gente pueda ver y darse cuenta de lo que significan estas fiestas para la zona de la zona azul. En los años anteriores no le hemos dado tanto auge o tanto empuje a eso, porque entendemos que es algo que no debe de publicarse y que es nuestro deber. Nosotros hacemos una limpieza de playas submarinas. Nosotros hacemos una limpieza de playas en general. Recogemos la basura. Nos encargamos de que esos desechos sólidos, incluyendo la cantidad inmensa de botellas que se utilizan aquí, sean debidamente recicladas. Y el lunes pasamos balance. Puedes pasar por aquí y chequear el antes y el después. Así lo vamos a hacer. Estamos desde el hotel de Salinas, este hotel emblemático. Y vamos a agradecer la gentileza tanto de Joel que vino calientito desde Santo Domingo a tener este contacto con todos nosotros. Y este video lo vamos a circular por todas las redes sociales para que la gente vea. Y además de eso, por supuesto, al propietario de este hotel, a Jorge Domeneche, que siempre mantiene este lugar tan hermoso y tan adecuado para todos los huéspedes que sí conocen y que les encanta lo hermoso del Hotel Salinas. Hay que reconocer, señores, que aquí en el Hotel Salinas de Jorge Domeneche ya no es un hotel cualquiera. Aquí tenemos una gran marina, ¿verdad que sí? Así es, así es. Y contamos con nuevos atractivos, señores. Ya Domeneche, la piscina prácticamente tiene algunos años que se hizo. La marina completa está remozada. La cantidad de luces, los chelones, todo está nuevo. O sea, todo está de maravilla. Como tiene que ser. Así es. Gracias, Joel. Muchísimo éxito para esta fiesta de mañana. Y a ustedes continúen con nosotros porque vamos a darle seguimiento a estas festividades. Y vamos a dar cátedra de que la gente de Baní sí sabe hacer eventos. De Semana Santa, con mucha precaución, con mucha seguridad y sobre todo una diversión al más alto nivel. Y déjame darte un dato, que es una primicia. El ministro Joel Santos nos tomó en cuenta para sentarnos en la mesa unas semanas después, posteriormente a la Semana Santa, para sí, desde hoy, desde ahora, ya empezar a hacer los arreglos y las pautas para Semana Santa 2025 y que todo el mundo sí tenga participación de acuerdo con las normas que se establezcan. O sea, ustedes van a formar una mesa de trabajo de la cual tú vas a hacer parte para dar las pautas y el protocolo para los eventos futuros. Que bueno, me alegro mucho de que, y yo sé que ustedes van a hacer un gran aporte para que esto funcione y que lo que se viva aquí en Salinas durante más de 25, casi 30 años, en las fiestas de Semana Santa, sea replicado en otras partes del país. Y que se tomen referencia, que tomen de ejemplo que Salinas Baní hace las cosas bien. Así es. Gracias. Nosotros continuamos. Mandacar Televisión con todos ustedes. Semana Santa Segura 2024 por Manaclar TV. Te acompañaremos en tus vacaciones. Cubriremos playas, ríos y montañas. Te mantendremos informado en esta Semana Santa Segura 2024 en Baní, provincia Peravia. Manaclar TV, la nueva forma de hacer y ver televisión. Manaclar TV, contigo. Manaclar TV.